...a el rey de los panes de hamburguesa... ...vean, estas hamburguesas, estos panes... ...bueno, pues pertenece a la tercera generación... ...de panaderos de Alcaucín... ...sí, es de la provincia de Málaga... ...y exporta pues a medio mundo, a media España... ...hoy vamos a conocer... ...cuál es el secreto de estos bollos de hamburguesa. Salen preciosos, bonitos, brillantes... ...sí, eso fue, o sea, mi obsesión... ...cuando nos vinimos como del obrador aquí... ...de que mantuviéramos que el pan fuera exactamente igual... ...que eran el obrador, ¿no?... ...entonces, una de las cosas fue este horno... ...que montamos, que yo quería que la cocción... ...fuera igual que era allí en el obrador... ...que es un horno de piedra, que no tiene aire... ...que el calor, o sea, se cuece con calor residual... ...que no se le meten corrientes de aire para que caliente y demás... ...entonces, es un horno de 15 metros de largo... ...y que lo que hace es mantener toda la jugosidad del pan y demás... ...este es el Burger Juanito, lo hemos llamado... ...antes era abrió, chastal... ...ahora lo hemos llamado Burger Juanito... ...porque es el primer pan de hamburguesa que hicimos... ...o sea, la receta original". Su pan los usan ya los chefs y restaurantes... ...más prestigiosos de España... ...porque son considerados de los mejores del país... ...¿esto que estamos viendo ahora, Carlos? ...pues mira, esto es carbón activo... ...es nuestro pan de hamburguesa tal cual, ¿vale?... ...aquí lo que hay es harina, mantequilla y azúcar... ...y ahora lo que le añadimos es el carbón activo... ...y con eso, pues coge el color que ahora veis. ...el carbón activo tiene algunas propiedades que son beneficiosas... ...y bueno, por lo tanto lo que estamos haciendo es aportar algo más a un pan clásico... ...porque la receta es la clásica añadiendo el carbón activo. ...tú sigues siendo el panadero del pueblo, de Alcaucín, de siempre. Sí, 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 bueno, hombre, es verdad que ya uno tiene más otras funciones... ...aparte de ser panadero, antes no, el 100% de mi tiempo era ser panadero... ...ahora vos tienes que intercambiar un poco el tiempo ahí... ...jugar también a ser empresario, pero sí es verdad que yo... ...bueno, esta mañana estaba allí a las cuatro y media de la mañana... ...me he levantado y me he ido para allá a las cinco y algo... ...estado un rato y luego me vengo para acá. Ella es Silvia, es Silvia, es... ...ella, bueno, estaba en Alcaucín, es de Alcaucín, del pueblo, ¿no? ...igual que yo, y bueno, su padre, su padre estaba con mi abuelo... ...su padre me enseñó a mí, pues bueno, estaba de noche... ...y yo trabajé con él de noche... ...y ella empezó más o menos también, ¿tú en qué año empezaste, Silvia? En el 2005. En el 2005, claro, yo empecé en el 6, 2006, o sea que empezamos... ...y claro, estábamos de día los dos solos... ...cuando empezamos estábamos los dos solos de día. ¿Los dos solos? ¿Estabais trabajando allí en la panadería del pueblo? Sí. ¿Cómo era aquel trabajo? Pues nosotros nos lo guisábamos y nosotros nos comíamos. ¿Todo lo hacéis allí? Todo. Lleváis un ritmo frenético. Aquí no paramos, esto no para de salir pan, esto no paramos de producir. De los cuatro empleados iniciales, ya son más de 70. Me vine en 2020, en octubre. ¿Y ahora de qué te encargas? Pues ahora llevo la logística y la producción. Es una empresa que está creciendo cada vez más, ¿tú también lo notarás? Bueno, ya que lo noto. Lo notas. Ya hemos visto cómo se fabrica el pan, cómo, digamos, se elabora y tal... ...y yo me organizo un poco de a dónde va y cómo va. A nivel europeo si es posible, que también estamos trabajando un poco en eso y quién sabe, si salimos incluso del continente. Y es que este pan puede conquistar el mundo. ¿Qué tienen estos panes de especial para vosotros que trabajáis la hamburguesa? Y la suavidad que aporta, que no tapa el sabor de la carne. La mayoría del país lo sabe por el tema de que es el mejor pan de España. Aquí están. Acá están los dos resultados. Esta sería la correa. Miren. Vamos allá. El pan que llevamos todo el día viendo y hablando de él. Espectacular. Muy bueno. El reino de los panes de hamburguesas existe y está en nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!